Como Lolito de Karmaland, como ganes tú te voy a hacer la vida imposible, Luffy. ¿Cuántos somos, por cierto? Nueve. Bueno, somos ocho más el voto de Auron. Vamos a ver, ¿por qué somos nueve? Y tengo tres, y tres, y dos. Porque Auron no está. Vale, vale, entonces sí, ¿no? Tendrías que tener ocho. Somos ocho, ocho votos, vale. Pero que no, pero que tiene que haber nueve. Que no, que Auron no ha puesto papeleta. Claro. Son ocho más el de Auron que ha votado listo más la gente que ha votado Luffy. Pero Vegetta dice que tiene siete, ¿no? No, tengo tres, y tres, y dos. Vale, ocho. Vale, ocho, pues ya está. Vale, entonces, di en uno quién ha tenido en orden, por ejemplo, sin... Es tercero, empieza por el tercero al primero. No, 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 empieza sin orden. Claro, tú ve diciendo los votos y ya está. Voy a decir sin orden y voy a ir soltando las papeletas para que veáis que es todo cierto, ¿vale? No, déjalas en un cofre y así que la gente las vea sin cogerlas, ¿sabes? Porque si no... No, igual di quién ha sido ya, quién ha ganado, por favor. Vegetta, dilo ya, que confío en mi padre. Que lo diga. Confiamos en ti, Vegetta. Que lo diga. Cerdus Gil. Uno, dos y tres votos. Horror. Lo puedo confirmar, ¿eh? Lo puedo confirmar. Sí. Vale. Lolito. Uno, dos y tres votos. ¿Qué ha hecho entonces? Ha perdió Luzu. Vale, Aurel. Más cerdo. Más, más cerdo. Ah, no, 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 no. Al revés. Uno. Dos y el público. Claro, tres. Tres. Y falta el de Auron. ¡Soy alcalde! ¡Mamá, lo he hecho por ti! 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 Por lo tanto, ¡Lolito ganado! ¡Lolito ganado! ¡Lolito ganado! ¡Mamá, lo he hecho por ti! ¡Mamá, lo he hecho por ti! ¡Lolito ganado! ¡Mamá, lo he hecho por ti! ¡Sube, Lolito! ¡Mamá, lo he hecho por ti! ¡Mamá, lo he hecho por ti! Primera dama, primera dama. Yo te bote de CERTUS. Esto no puede ser, chicos. Escucha, pero ¿Habéis contado el voto de la gente? Sí, sí. Luzu Ostia valeo Llora que llore Matar al cerdo Matar al cerdo Si no esta con nosotros Alguien me ha matado Alguien me ha matado No puede ser A ver yo como candidato No muere el cerdo No puede ser chicos Como ha ganado Lolito las elecciones Y Luzu Una vuelta a hablar Una vuelta a hablar Luzu Luzu estas bien Estoy lidiando con esto como puedo chicos Enhorabuena Lolito Gracias Luzu No te preocupes Luzu porque te daré un puesto En mi gabinete Quiero cambiar mi voto Quiero cambiar mi voto Ya no se puede Quiero cambiar mi voto Ya chanta hijo de te Ahora la gracia del cerdo la coméis Ahora al cerdo lo coméis con patata Ahora al cerdo lo coméis con patata Ahora os coméis a Lolito con patata ¿Lolito? ¿No queréis un cerdo el candidato? Expulsar a Rubius de Kármala ¡A la puta calle! ¡Toma para hacer! Esto ha estado amañado No puede ser Te hago entrega Que se vea bien El traje El traje ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mata! ¡El primer asesinato! ¡Eh! ¡Vámonos fuego! ¡Lolito! El que va a tener El primer juicio es Rubius Por el atentado que acaba de cometer Sí, sí, sí A ver, yo estoy con rabia Porque habéis matado a mi mujer No sé dónde está No puede ser Chavales ¿Os dais cuenta de que el meme de luz usada ahora es real? Mira como revienta eso Yo pensaba que iba a dar luz, no me jodas Me voy a dos FPS Lolito, no sólo esto Sino que te hago entrega De la llave de Kármala ¡Uh! Simbólico Simbólico no puede entrar a la casa de nadie Aviso, aviso Lolito Seguro Nos vamos a marchar Este es un día triste A pesar de que hemos hecho todo Creo que esto es una representación de la vida Algo que os puede servir a todos Para el futuro también No importa que no hayamos ganado las elecciones Porque como os decía Hemos hecho todo correcto No tengo ningún remordimiento No hemos hecho nunca nada malo No hemos hecho nada de lo que me tenga que arrepentir No regrets Hemos hecho una campaña impecable Hemos hecho una campaña de la que estar orgullosos Y yo estoy muy orgulloso de todos vosotros Y luego Como siempre, como en la vida Han ganado las influencias Han ganado Los favores Los amiguismos Y la alcaldía de Kármala No va a recibir En mi opinión Al mejor alcalde posible Va a recibir Al que ha ganado El concurso De amigotes En la plaza del pueblo Yo le he pagado Yo le he pagado ya mis respetos a Lolito Le he dicho que felicidades Pero era demasiado doloroso Quedarme ahí Y mirar lo que estaba ocurriendo En fin Espero que todos Sepan Lo que han votado Espero que De verdad hayan votado Porque crean Que Lolito Va a ser El mejor alcalde Para Kármala Pero sobre todo Espero Que de verdad Lolito sea El mejor alcalde Para Kármala Un segundo Ahí le pongo una carita triste A los demás No me lo puedo creer Todos los esfuerzos Que hemos hecho Para que esto ocurra Toda la bondad Constantemente Para que esto termine así Está claro No tengo que ser una buena persona Con el resto de gente En Kármala Tengo que ser igual de malo que ellos Tengo que destapar El mapa De la hermandad Y vamos a dejar De ser tan bondadosos Esto es lo que querían Querían empujarme hasta el límite Y ver hasta donde podía llegar Después No sabéis nada Compañeros de Kármala Aún no sabéis nada Del verdadero Luzu De Evil Luzu Que va a salir A partir de ahora En Kármala Estad preparados Estad preparados Porque esto no ha hecho más que empezar Se acabaron las buenas intenciones Vamos a tirar abajo El cartel De la campaña Porque esto ya no significa nada Vamos Abajo con el poste Ha ganado Lolito Ha ganado Lolito Mirad que lo decía Si gana el cerdo Ok Todo bien Pero que no gale Lolito Y al final ha ganado Lolito Que se ha presentado Hace dos días A la alcaldía En lugar de la persona Que ha estado trabajando honestamente Por el cargo Desde hace Un montón de tiempo Sé Por otro lado Y también os agradezco A todos los que habéis votado Porque hemos ganado El voto popular O sea Si de vosotros dependiese Ahora mismo Luzu sería Alcalde De Kármala Pero como decía No dependía solo de vosotros Dependía del resto de votos De los compañeros también Así que Veremos que es lo que ocurre A partir de ahora No te olvides 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 No te olvides